Luego del escándalo en el que se encuentra envuelto Ignacio Mendoza, su renuncia como coordinador del sistema penitenciario del Estado de Michoacán, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, con la representación del gobernador, ha entregado nombramiento al nuevo titular de la Coordinación de Centros Penitenciarios. Este nombramiento recae en Elías Sánchez Gaona, licenciado en Economía por la Universidad Michoacana, fue director de los Centros Penitenciarios de Uruapan y Tacámbaro y también fue presidente municipal de Turicato. Además, también estuvo al frente del Centro Penitenciario de Apatzingán y laboró como operador del área de centro de control en el Centro de Reinserción Social el Cerezo de 2009 a 2011. Luego de la escandalosa renuncia de Ignacio Mendoza Jiménez, ya se nombró al nuevo titular de la Coordinación del Sistema Penitenciario. A ver si no le sale peor el remedio que la enfermedad.